El presidente Nayib Bukele se refirió en conferencia de prensa este 15 de octubre a la situación migratoria de los miles de salvadoreños radicados en Estados Unidos, amparados al TPS. Anteriormente la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, hizo hincapié en que estaban gestionando el retorno de compatriotas al territorio nacional, algo que preocupó a aquellos que están amparados al programa. Y cuando la embajadora designada dijo de que estábamos trabajando para el retorno salvadoreños, que ella no estaba hablando, lo dijo, pero voy a aprovechar este tiempo para que se pongan el micrófono. Ella no estaba hablando de esta especialidad, sino que estaba hablando de muchos salvadoreños, y creo que ustedes lo saben, sobre todo los que se van a retirar, que quieren regresar a El Salvador, que tienen un problema grandísimo y otro con las pequeñas. El problema más grande es la inseguridad. Entonces ellos dicen, yo quisiera regresar a mi país, pero no puedo por la inseguridad. Y los otros problemas que tienen bancarios, para adquirir una vivienda, para poder retirarse, etc., para transferir dinero, y son cosas que también estamos arreglando. Bukele además recordó que el TPS se encontraba en el imbo desde el gobierno de Sánchez Serén, y que actualmente se está a la espera de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, para continuar gestionando el estatus de los compatriotas en el exterior. Lo anunciamos con el embajador de Estados Unidos, que se iba a ampliar por un año, en caso de que perdieran el juicio. Es decir, en caso de que los de presión nos perdieran ya el juicio, Al Salvador se iba a dar un año. Ojo, muchas extensiones de presión son un año, o de año y medio. No es como que hemos hecho extensiones a 10 años. Y entonces nosotros dijimos, bueno, logramos, en caso de perder, que estuvieran los de un año. Entonces pensaron muchos de los opositorios, así que era una mentira, y que todo eso era por un juez, y que realmente la Casa Blanca no había hecho nada. Yo le dije, bueno, ojalá y ganemos el juicio. Pero si los de presión nos pierden el juicio, ahí se van a dar cuenta que sí valían la pena sobre el cabo de presión. Porque esto nos va a dar no solo más tiempo, sino más tiempo para negociar otra óraga o otro estatus, incluso lo permanente. El TPS se ha convertido en un salvoconducto laboral para miles de salvadoreños. Algo que el Ejecutivo visualiza como un generador de economía para Estados Unidos y El Salvador. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.